Hola, mi nombre es Santa Mónica Aguilar Santiago y voy a contestar las preguntas de la actividad integradora fase 3, organización, actividades, tareas, recursos y procesos. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Para mí el recurso más importante para llevar a cabo mi proyecto es el de recursos humanos, ya que para empezar necesitamos a una persona que dirija el proyecto, planes y el proceso de los temas, para que el proyecto lleve un curso y orientación de manera adecuada. Se necesita a personas que aporten al proyecto ideas y apoyo en diferentes tipos de aspectos, así como a una persona experta en educación sexual para orientar a los jóvenes y adultos de manera adecuada. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de las tareas? Es importante definir los recursos para la realización de las tareas, ya que de esa manera mi proyecto se puede exponer de una manera divertida, más informativa y llamativa, y para que los jóvenes y adultos presten mayor atención al proyecto. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de los procesos que implican la realización de las tareas? Menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto. La utilidad del diagrama de flujo ayuda a comprender el tema de manera más fácil y al realizarlo para mi proyecto me ayuda a tener una mejor secuencia. Una ventaja del diagrama de flujo es que nos ayuda a comprender de manera más fácil el proyecto que se está planeando. Otra ventaja sería que me ayuda a tener un mejor control de mi proyecto de manera más clara y precisa.